En agencia de noticias derf en derf.ar vamos a charlar con el precandidato a concejal del espacio Igualdad, me refiero a Joaquín Ascurrán. Joaquín, ¿cómo estás? Andrés Batistera, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo va? Un gusto hablar con vos, con tu audiencia, como siempre. Me reías mucho de una entrevista que diste en Radio Nacional, Joaquín, donde mencionabas un poco, bueno, para hablar un poco en serio también, esto de la campaña este año parece que lo que garpa es viralizarse, digo, porque hay por ahí algunas propuestas en la ciudad de Santa Fe que tienen que ver con, no sé, playas nudistas. Bueno, está bien, lo podemos debatir en algún momento. ¿Es ahora, o es como vos decís, que se busca impactar para instalar un nombre? No, claramente, y no solamente en la ciudad de Santa Fe, traté de ser más abarcativo, en otras ciudades hay candidatos que están buscando votos por Tinder, o sea, me parece que estamos en un momento del país, de la provincia, de la ciudad, donde hay que tener un poco de decoro, de cuidado, por lo menos nosotros lo que venimos recogiendo en nuestra recorrida es un hartazgo general, mucha desazón, mucha falta de esperanza, digamos, y digo, a nosotros también nos cabe eso, por más que seamos un espacio nuevo, igualdad, que tiene muy pocos años de existencia, nosotros también somos receptores de ese ánimo social, y andar haciendo por ahí este tipo de estrategias electorales en este momento me parece un poco inapropiado. Por lo pronto, digo, me parece que no atiende a las necesidades y al humor social que hoy estamos teniendo en la ciudad de Santa Fe, una ciudad que ya sabemos, André, pues ya se lo sabés, tiene un montón de distorsiones, que tiene, que está completamente desbalanceada, que las distintas gestiones que han pasado en los últimos 20 años han ido poniéndole una impronta y una importancia en el desarrollo, según también su conveniencia electoral, entonces la gestión anterior lo ponía en el centro, esta lo pone en los barrios y te deja en el centro descuidado, y venimos de un ping-pong en el cual ningún intendente en los últimos años se ha sentado en el sillón a decirte, este es mi proyecto de ciudad. Eso es lo que a nosotros nos parece que está faltando, un proyecto de ciudad que empiece a pensar a una Santa Fe mucho más equilibrada, mucho más integral, y bueno, muy por fuera de, en esto que estamos hablando con vos, de qué está la política, ¿no? La política está en eso de querer llamar la atención y de no charlar los temas que se tienen que charlar, y ahí es donde está la verdadera grieta, la grieta entre los unos y los otros no es real, la grieta real es la grieta entre la gente y la política. Claro, y cómo transformar esa desazón que vos mencionabas al principio recién de la charla en esperanza, que también le dijiste esa palabra, porque, o desesperanza fue lo que dijiste en realidad, Joaquín, porque cómo le hacemos creer a la gente que esta vez puede pasar algo distinto, cómo lo llevan ustedes a eso, a territorio. Es una buena pregunta, porque encima el recambio generacional del cual tanto se habla nunca pareciera terminar de llegar, ¿no? Entonces, no, no, nos parece importante que, por lo menos nosotros lo que estamos haciendo es rendir cuenta de que la política se la mejora con buena política, no con menos política. Eso es un primer concepto que me parece importante, porque hoy lo que justamente garpan son otros discursos, son los discursos desde la antipolítica, que es un poco lo que vinimos hablando con vos, esto de las propuestas bizarras, descontextualizadas, es un poco lo que garpa. Pero en realidad, para mí, eso es escupir para arriba, es pan para hoy, hambre para mañana, esas personas también buscan espacios legislativos, también buscan instalarse, y bueno, cuando vos llegás, después de haber hecho una campaña de ese tipo, ¿con qué te vas a encontrar, digamos? Con estafas electorales, digamos. Entonces, a mí me parece que justamente hay que empezar a mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, y en ese sentido nosotros, desde Igualdad, con las bancas de Rubén Giustiniani, con la banca de Agustina Donahuec, han demostrado que con dos bancas sobre 50, en la Cámara de Diputados, han podido instalar debates fundamentales, como por ejemplo la Ley Provincial de Educación, Santa Fe sigue siendo la única ley, la única, perdón, provincia que no tiene ley provincial de educación, de la misma manera pasaba con el voto joven, y fijate que a través de una presentación legal que hicieron ellos dos, tanto Rubén como Agustina, el voto joven va a ser realidad por primera vez en la provincia de Santa Fe, única provincia, como decía recién, que todavía no lo tenía, que va a poder los jóvenes de 16, 17 años votar por primera vez en categorías provinciales, estábamos en el absurdo de que no iban a votar en esta, y en un mes las nacionales iban a votar, y después no iban a votar en las generales provinciales, y iban a votar de vuelta en las generales nacionales, o sea, algo que no tenía ningún tipo de lógica, y digo, debates como el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Consumidores, todas leyes que todavía no han podido darse, porque vos tenés hoy un bloqueo prácticamente institucional entre diputados y el Senado, y un bloque de poder que, digamos que valga la redundancia, bloquea todo tipo de iniciativa que tenga que ver con ampliar derechos, con democratizar la política, y bueno, desde ese lugar es muy difícil abordar con la gente este tema, pero podemos demostrar con ejemplos claros y concretos de que se pueden hacer las cosas de otra manera, ese es un poco lo que nosotros venimos haciendo, y sobre todo lo que me parece importante que nosotros nos venimos haciendo es no prometer cosas que después nos van a cumplir, eso es algo que nos dicen permanentemente en los barrios, acá pasaron y prometieron y después no hicieron nada, nosotros jamás hicimos eso, podemos dar cuenta de un trabajo en materia, bueno, vos conocés el trabajo que nosotros tenemos acá en la ciudad mismo, sobre materia de movilidad, en materia de ambiente, y todo lo que tiene que ver con la recolección de residuos, hemos desmantelado microbasurales en aquel momento, la pandemia cuando la ciudad se convirtió en un solo microbasural, proliferaron por todos lados por los problemas que había con la empresa, digo, nos pusimos de acuerdo con los vecinos para erradicarlos, entonces cuando el Estado falla tiene que estar la política y tiene que estar justamente la participación de la ciudadanía, y justamente la política tiene que ser receptora de esa participación. Por eso nosotros reivindicamos una instancia como la de la, como la de la, me sale la asamblea, no, la, por la nocturnidad, la audiencia pública, la audiencia pública de nocturnidad, que fue una herramienta espectacular, que tranquilamente se la puede aplicar a diferentes temas transversales que tiene la ciudad, yo creo que la nocturnidad es uno, creo que el transporte es otro, creo que la recolección de residuos es otro, creo que la mejora integral de los barrios es otro tema, que hay que discutirlo de cara a los vecinos. O sea, si en la medida que la política no se abra, digamos, los vecinos van a seguir muy enojados, y se va a hacer cada vez más difícil para todos, digamos. Claro. ¿Dónde crees que están los déficits de esta gestión municipal actual, Joaquín? Me parece que se tomaron dos años en terminar de arrancar, pareciera ser la gestión, ¿no? Les costó mucho, me parece que el traspaso entre la herencia recibida y terminar de agarrarle la mano a lo que implica pasar muchos de los funcionarios que hoy están en la municipalidad, eran parte de la gestión del gobierno provincial, y supongo yo que eso habrá generado, digamos, algún tipo de inconveniente, porque cuesta adaptarse, pero digo, esto uno lo puede entender en los primeros seis meses, pero tuvimos los pastos altos y los focos sin cambiar hasta finales de 2021, Andrés. O sea, parece que costó arrancar, creo que todavía tiene deudas pendientes en lo que es esto que estamos hablando, por más que hoy uno puede reconocer que se ven obras en plazas, parques, que están inaugurando algunas obras que también hicieron como la de la terminal, está faltando, me parece. Un poquito está todo igual, Joaquín. Sí, sí, también. Hay bicicletero, esa es la novedad. Exacto, exacto. Bueno, vos fijate que el tema de las bicicletas lo vendieron como una gran idea también de ellos, y bueno, esto es algo que nosotros venimos peleando desde el año 2018. Yo creo que falta más en el día a día, esta cuestión de lo que llamamos el municipalismo duro, bueno, hacer cordón cuneta, cambiar los focos, mantener el espacio público, y después para después pasar a pensar un plan de ciudad con un crecimiento, como te decía recién, mucho más integral. Plaza como las que inauguraron hasta ahora, las tres, cuatro plazas, no solamente remodelar lo que hay, hay para armar espacios públicos en todos los barrios, y en la medida que vos mejorás la calidad del espacio público, es también, en el fondo, una política de seguridad, eso lo venimos diciendo desde hace rato, no es solamente el patrullero que pase, es importante el patrullero que pase, es importante tener una policía de cercanía, una policía comunitaria, una policía municipal, que conozca al vecino de primera mano, es muy importante, pero también es importante que la gente ocupe los espacios públicos, tenga ganas de salir a tomar un mate a la vereda, eso es algo que se ha ido perdiendo en Santa Fe, obviamente en Rosario hace años y ya no existe, pero digo, Santa Fe todavía estamos a tiempo de poder recuperar esto. La mejora integral de los barrios, es algo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, lo mismo el tema del trabajo, el tema del trabajo, hay un montón de opciones, que se pueden también pensar para monijerar este tema, digamos que tanto golpea, sobre todo el cordón oeste de la ciudad, y me parece que eso es lo que nosotros venimos a proponer, que estamos hablando con la gente, este es el plan que nosotros venimos a trabajar, y que bueno, es la improta que le venimos a dar al Consejo Municipal, un consejo que ya está bastante acomodadito, un status quo bastante establecido, donde nadie quiere levantar la voz y hacer hola, ni me quiero meter en el tema del puerto, lo que está pasando en el puerto es escandaloso directamente, creo que merecería otro Zoom, pero ahí tenés un montón de temas para sacar a la luz, y que la gente empiece a saber. Joaquín, te agradezco por tu tiempo como siempre, y seguimos en cualquier momento. No, por favor Andrés, un saludo a ustedes. Un gran abrazo, chau chau.